La gente lo pide, el código del ciclismo lo hace. Me habían pedido mucho tanto por Instagram como por YouTube que hiciera el análisis de qué diablos pasó con la caída de Filipo Zana en el Tour de Eslovenia. Así que vamos con ello. Tour de Eslovenia 2023, etapa 4. La etapa 4 del Tour de Eslovenia era muy pero muy dura y tenía este perfil que la hacía bastante especial. Porque la etapa terminaba con dos puertos de primera. Se sube, se baja, se sube y se termina con meta abajo. Ahora, estos no son dos puertos diferentes sino que es un circuito por el que se pasa dos veces. O sea, se sube dos veces el mismo puerto de primera. Este puerto de primera categoría es bastante particular porque tiene zonas muy técnicas y no solo eso, está plagado de curvas ciegas. Estos conceptos son súper importantes y ya los vamos a ahondar un poco más adelante. Ahora, ¿qué fue lo que realmente pasó? Había una curva extremadamente peligrosa en el que en el primer paso por ella algunos ciclistas se cayeron incluido Jesús David Peña el colombiano del Yaico. Y anoten bien este nombre porque es importante. Es importante tanto este nombre como en la curva que se cayó. El primer descenso que hicieron a este puerto nosotros ya podíamos darnos cuenta que tenía muchísimo, muchísimo truco. Porque básicamente era una mezcla de curvas en las que tú podías ver que seguían el camino con curvas que no podías ver qué es lo que estaba pasando más adelante. Y generalmente cuando tú te enfrentas a una montaña todo el lenguaje de las curvas siempre es bastante similar. Sin embargo, este puerto lo hacía bastante más peligroso de lo normal porque el ancho de la calle iba variando así como también el lenguaje de las curvas. Porque te podías topar con dos o tres curvas muy sencillitas y de repente un violento giro en U. Y no sólo eso, un violento giro en U totalmente ciego. O sea, no podías ver qué es lo que sigue hacia adelante ni tampoco entender si por delante se viene una curva o una contracurva o qué. Ahora, para este tipo de casos cuando toca este tipo particular de bajadas algunos ciclistas, por ejemplo yo no voy viendo la velocidad ni los datos del Garmin sino que le hice llanamente y pongo el mapa que el mapa me vaya diciendo qué es lo que sigue hacia adelante con el fin de que las curvas que no estoy viendo se hagan lo más predecible posible. Ahora, hay gente que en un descenso puede seguir el Garmin y gente que sencillamente no lo puede hacer porque prefieren estar 100% concentrados en la carretera con el fin de no perderse ningún detalle ningún hoyo, una zona a lo mejor con un poco de tierra o alguna esquinita por ahí que tenga un poco de humedad. O sea, esta técnica tiene algunos pros y algunos contras. Pero ya habiendo pasado por ahí y después de que Jesús Talit Peña haya tenido su pequeño accidente y se haya terminado saliendo del camino ya podríamos sacar algunas conclusiones. Este descenso no es tan simple y hay que bajarlo o en cabeza del pelotón o en su defecto, bajarlo un poquito más lento de lo normal lo más en solitario posible con el fin de arriesgar lo menos posible. De esta manera, enfrentamos por segunda vez el repecho y vamos a ver qué es capaz de ofrecernos. Se supone que esta es la etapa más difícil de la vuelta y básicamente aquí se debería sentenciar quiénes son los que ganan porque esta etapa es la que debería tener el potencial para sacar más tiempo en la clasificación general. De esta manera, ataca Pau Miquel y termina sacando un poco de ventaja. ¡Queda ahí! Y el grupo ya se empieza a desarmar un poco. Sin embargo, el pelotón se guía entero y una vez que lo pillan el pelotón baja un poquito la velocidad como todos ya sabemos y vuelve a atacar Mateo Badilati del Q36.5. Este ataque fue muy pero muy bueno y después de una interesante persecución del pelotón el grupo se empieza a desgranar y los perseguidores terminan colapsando. O sea, terminan capitulando. A ningún gregario le quedaba fuerza para pillar y solo podíamos contar con fuerzas individuales de los jefes de filas que tienen que atacar en primera persona si quieren conseguir algo. De esta manera, el mismo ritmo de persecución hace que el grupo se empiece a desarmar poco a poco y cada vez queden menos y menos y menos corredores. Por detrás, sigan cortando cada vez más corredores, sigan haciendo grupitos cada vez más pequeños y cada vez quedaban menos aspirantes a ganar el Tour de Eslovenia. Mateo Badilati finalmente fue atrapado con el espectacular trabajo del colombiano Jesús David Peña y el ritmo que llevaba, viendo que era un ritmo de destrucción, lo continuó y terminaron quedando solo 6 ciclistas que después se empezaron a transformar en 5, después en 4 y así sucesivamente. Cuando el ritmo de Jesús David Peña empezó a flaquear un poquitito, el británico Paul Dubl lanza su ataque y se termina llevando al jefe de fila del Jaico, Filippo Zana. De esta manera se termina rompiendo el grupo de cabeza y de los 5 ciclistas que venían, por delante quedó Paul Dubl con Filippo Zana y venían persiguiendo por detrás Lorenzo Fortunato, el anterior atacador, Mateo Badilati y Jesús David Peña. En principio los tenían ahí, pero poco a poco se empezaron a ir y a coger algunos metritos. Por delante, el del Human Power Health con el del Jaico se iban atendiendo a la perfección, iban dando relevos y seguramente esta era la fuga buena. En el trío perseguidor, obviamente Jesús David Peña no quería tirar, porque ya que tenía un ciclista por delante. Ahora, cuando Lorenzo Fortunato ataca por detrás, Filippo Zana decide atacar por delante y termina cortando a Paul Doble. De esta manera inicia una campaña en solitario, ya no tan solo para ganar la etapa, sino que para ganar la clasificación general. Un poco más atrás del trío perseguidor, venía llegando Diego Ulissi con Giovanni Aleotti del Bora. El gran objetivo del trío perseguidor, en principio era pillar al británico y después irse en cacería de Filippo Zana. Sin embargo, las fuerzas de Lorenzo Fortunato empezaron a flaquear y termina atacando a Mateo Badilati. Si ataca a Mateo Badilati, obviamente Jesús David Peña tiene que atacar. Y viendo que a Mateo Badilati le faltaban las fuerzas, Jesús David Peña decide sencillamente atacar y se va por delante. ¿En búsqueda de su compañero? Sí, en búsqueda de su compañero. Porque si es capaz de llegar a él, podrían trabajar los dos juntos. De esta manera, Filippo Zana empieza el descenso, un poco más atrás su compañero Jesús David Peña, y un poco más atrás un grupo perseguidor, en el que viene Lorenzo Fortunato, Paul Doble, el truizo Mateo Badilati, y Diego Ulissi. Diego Ulissi era el más interesado en que este ritmo no pare, porque no solo tenía opciones de quedar muy bien ubicado en la clasificación en general, sino que aprovechando su velocidad, también podría ganar la etapa. De esta manera le comunican a Filippo Zana, tiene un compañero por detrás, y si su compañero hace un descenso perfecto, perfectamente podría llegar a él, y que puedan trabajar los dos juntos. Ahora, primero hay que llegar a Filippo Zana, y después veremos qué es lo que pasa. Porque en un descenso complejo, no tiene sentido esperar, porque ir a ruedas realmente vale súper poco. Ahora, en el grupo perseguidor, Diego Ulissi terminó cortando a Paul Doble, y a Mateo Badilati. Recordemos que este descenso es muy, pero muy complejo, tiene muchísimas curvas, y es súper fácil perder la rueda, y junto con perder la rueda, seguramente recuperar muchas posiciones, o perder muchas posiciones. De esta manera, y de la nada, nos enfocan a Filippo Zana, que se sale de una curva, y su compañero que venía un poquito más atrás, lo pasa por el lado, y recibe la orden del coche, no esperes a Filippo Zana, tú sigue hacia adelante. Oye, pero ¿por qué no espera a Filippo Zana? Básicamente, porque no sabemos la gravedad, de la caída de Filippo Zana, y tampoco en qué condiciones queda. A lo mejor puede perder 20 segundos, a lo mejor puede perder un minuto, a lo mejor puede perder 5 minutos, o a lo mejor puede terminar abandonando. Frenar al ciclista, que tiene opciones de ganar, no tiene en este momento, prácticamente ningún sentido. Afortunadamente, a Filippo Zana, no le terminó pasando absolutamente nada, menos mal. Y no solo eso, terminó enganchando con el grupo perseguidor. Ahora, ¿qué fue lo que realmente le pasó a Filippo Zana? Básicamente esto, la ruta era extremadamente compleja, y nosotros varias veces lo habíamos visto comunicarse con el coche. Tú no puedes hacer tantas cosas, como conducir, y ir rápido a la vez. Seguramente esto le produjo algún tipo de distracción, y ese tipo de distracción, se vio reflejada en tomar mal una curva. Y aquí nosotros podemos ver, que esta curva, sí que tenía trampa. Y aquí yo te voy a dibujar, cuál fue el error de Filippo Zana. Él debió haber tomado este trazado, sin embargo, decidió tomar este otro trazado. Y a medida que tomaba mal esta curva, porque la bicicleta siempre tiende a ir en línea recta, se encontró que iba total y absolutamente pasado de velocidad, y ese mito de frenar en la curva con el freno de disco, está totalmente de más. Porque al frenar, perdió totalmente el control de la bicicleta, y como la bicicleta quería ir en línea recta, terminó saliéndose del camino. Básicamente, esta caída se produjo por dos razones. La primera es que la línea de entrada a la curva, está total y absolutamente equivocada. Es cierto que fue en búsqueda del ápex, sí, es cierto, pero tenía que haber ido desde el otro lado de la calle, desde el lado izquierdo, y no desde el lado derecho. Y el segundo error, y seguramente el error más grande de todos, es que esta curva, es una curva ciega. ¿Qué quiere decir esto? Que tú la vas descubriendo, a medida que vas avanzando. Tú no estás viendo lo que sigue en el camino. Y aquí hay dos opciones, o te la sabes de memoria, cosa que no pasó, o bajas un poco la velocidad, para hacer la trazada con mayor seguridad. Cosa que tampoco sucedió. El exceso de velocidad, y la mala trazada, hizo que perdiera totalmente el control de la bicicleta, y por un tema de física, ya no daba tiempo para hacer la trazada perfecta, y finalmente terminó saliéndose del camino. Lo que le sucedió, más o menos, fue esto que está en el dibujo. ¿Y qué es lo que debería haber hecho? Básicamente esto. Lo que hizo su compañero Jesús David Peña. Ojo, Jesús David Peña, era el mismo ciclista, que ya se había caído en la primera pasada de este descenso. Y ya conociéndolo, sabía que tenía zonas ciegas, y zonas abiertas, y en las zonas abiertas, él podía apretar un poquito más, y en las zonas ciegas, había que ser un poquito más conservador, con el fin de dar una curva segura. Por detrás, Diego Ulisi y Lorenzo Fortunato, los dos que venían en persecución, también tuvieron problemas. Diego Ulisi también la trazó mal, pero al venir con menos velocidad, alcanzó a frenar y salvar la curva. Sin embargo, Lorenzo Fortunato, con un control espectacular de la bicicleta, alcanzó a hacer una frenada perfecta, y gracias al margen de seguridad que tenía con Diego Ulisi, logró salvar milagrosamente la caída. Ahora, nosotros podemos ver como el colombiano, está siendo muy pero muy conservador, y a pesar de ser conservador, el descenso que está tomando, no solo le está cundiendo, sino que está distanciando a los perseguidores que vienen por detrás. Esto quiere decir que para bajar más rápido, no es necesario arriesgar la vida, sino que para bajar más rápido, lo que es necesario, es aumentar las medidas de seguridad. Jesús David Peña, está siendo un descenso muy conservador, pero a la vez, muy pero muy rápido. Está 100% enfocado en su seguridad, y solo se atreve a acelerar, en las zonas que no son complejas, y que se puede ir en línea recta. De esta manera, el colombiano termina llevándose la etapa, de una manera muy espectacular, después de haber trabajado todo el puerto, y en segundo lugar, termina llegando Filipo Zana, un Filipo Zana que la sacó barata realmente, porque perfectamente, la caída pudo haber ido a más. De esta manera, Filipo Zana queda como el líder, de la clasificación general del Tour de Slovenia, y su compañero, el ganador de la etapa, Jesús David Peña, logra quedar quinto de la clasificación general, nada mal para el Jaico. Ahora, obviamente hay que recalcar siempre una cosa, una cosa es bajar rápido, y otra cosa es bajar seguro. Hay gente que baja rápido y seguro, y hay gente que baja lento e inseguro. Nosotros siempre debemos priorizar la seguridad, porque solo sintiéndote seguro bajando, puedes alcanzar las velocidades más altas en el descenso. Y para lograrse rápido bajando, primero tú tienes que entender cómo funcionan los descensos, tú tienes que estudiarlos, tú tienes que sentir la bajada, tienes que entender cómo funciona la inclinación de la bicicleta, tú tienes que entender el lenguaje de las curvas, el ancho de la carretera, sino que literalmente, cambiando la posición del culo en el asiento, saber pedalear y lanzar la bicicleta en el momento exacto, saber controlar la velocidad de la bicicleta antes que llegue la curva, y saber ser conservador en las zonas difíciles, especialmente en las zonas ciegas, y quizás saber arriesgar un poquito más, o trabajar la aerodinámica en las partes de la bajada, donde se pueda, o sea, en las zonas rectas. El descenso generalmente está lento, estudio y técnica, y realmente no tiene muchos secretos. Se baja bien el día que tú intentes hacer las cosas bien. Hay gente que todos los días hace un montón de montañas, y siempre intenta exactamente lo mismo. Esa gente no va a mejorar. La gente que mejora es la que finalmente hace el esfuerzo por entender el lenguaje de la curva, el lenguaje del descenso, aprende a suavizar las curvas, no riesga más de lo necesario, y sabe siempre centrarse en la seguridad, y siempre lo voy a repetir, mientras más seguro nos sintamos, más rápido bajamos. Nos vemos. Adiós.